Vamos a seguir Ritmo de timba Timba lo pereirano Y esto que llama Otra oportunidad Vaya Para que lo gocen en Cali Y en mi casa Hasta las seis de la mañana Oye mami Que vente Que te pongo a gozar Ay que yo busco Otra oportunidad En la calle conocí una mujer Que me hizo soñar Ay que me hizo Me hizo temblar su movimiento particular Pero que va Esa mujer no es cualquiera Porque se puso como pantera Para tratarla de arrebatar Ay mejor la trato bien Y así la dejo en paz Así tendré yo un chance Y así tendré yo un rey Para poderla enamorar Para poder tener Tener señores Otra oportunidad Y decirle lo que siento Que su figura me tiene contento Cuando caminaba Cuando caminaba Ay barrumba Ay guaguaco Con todito el sentimiento Ay con todito el sentimiento Atención mi negra Ponme cuidado Ponme cuidado Ponme cuidado Y no miren pa' un lado Atención mi negra Atención Que ponle cuidadito A tu imaginación Atención mi negra Ponme cuidado Que vente Que te pongo a gozar Atención mi negra Atención Ay en mi casa Yo voy a pulgar Oye Pero que ponme atención Que vengo pitando como camión Y acércate Acércate Para mirar mi intención Desde negro Que tiene voluntad Y ganas Y ganas De otra oportunidad Llévalo pa' ya Cuidado mi negra Atención Atención mi negra Ponme cuidado Cuidado mi negra Atención 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 mi negra Ponme cuidado Cuidado mi negra Atención Atención Dame una oportunidad Que no tengo plata No tengo plata En la billetera Dame una oportunidad Sincera Porque no tengo Un peso en la cartera Ven Ven acércate Mueve tu cintura Y nos hará como él Dame una oportunidad Sincera Porque no tengo Un peso en la cartera Porque si te digo Mujer Que mi amor No puede ser De telenovela Dame una oportunidad Sincera Porque no tengo Un peso en la cartera Sincera Para el amor Que no canta Este negro Los cochinados Llévalo pa' allá ¡Cantéle, cantéle! ¡Vamos! ¡Vamos!